Este es un proceso que acaba de iniciar en todo el sureste y en el país. Por eso hablamos de una transformación, porque nuestro país padeció en los últimos tiempos de malos gobiernos y sobre todo imperó la corrupción, se abandonó al pueblo. Entonces es bastante del rezago que se tiene. Lo importante es que ya inició una nueva etapa y esto es una prueba. Desde luego faltan muchas otras necesidades y yo espero que los próximos gobiernos locales, en ese caso los gobiernos municipales, los gobiernos de los estados y el próximo gobierno federal, le dé continuidad a la transformación, a esto que ya iniciamos. Vamos en lo que nos falta de mandato, vamos a seguir atendiendo peticiones, demandas. Hemos avanzado mucho aquí en Salinas Cruz.